de la vez que me dieron a vender una casa y por poco y no me pagan mi comisión. Les platico que la mayoría de los clientes que tengo actualmente o que he tenido en los últimos años son clientes que me encuentran a través de mis redes sociales. Es decir, clientes que me encontraron en Facebook, en YouTube o recientemente en TikTok y en Instagram, que apenas ando por ahí. Pero en aquellos ayeres, porque esto ya tiene rato que sucedió, me encontraron por YouTube un cliente que vivía en Estados Unidos, que tenía una casa acá en Guadalajara y que eligió venderla. Obviamente él tenía planes ya para esa vivienda. Inicialmente la tenía acá rentada, pero eligió sencillamente venderla. Estuvo buscando asesores inmobiliarios y también empresas inmobiliarias. Y al final yo fui la elegida por mi buen amigo. Hoy en día ya podemos decir que nos llevamos súper bien, pero me pegó un buen susto. Les platico, como no le he pedido permiso para contar esta historia, el día de hoy le vamos a poner como nombre Pedro. A esta persona, no, 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 Pedro no, porque si tengo Pedro, si también de Estados Unidos, no, 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 le vamos a poner Álvaro. Una vez este señor Álvaro me encontró en redes sociales, agendó una asesoría pagada para conocer qué necesitaba tener para vender una casa, las características que debía tener la casa, los tipos de crédito que podían aceptar su casa en particular, en fin. Fue una asesoría totalmente para que él se asegurara si su casa estaba en condiciones de venderse. Al final terminó diciéndome que le interesaría que fuera yo la persona que se encargara de la venta de su casa. Obviamente hablamos de todas las características, tanto de mis servicios como de los documentos que íbamos a necesitar y de todo el proceso que se tenía que vivir, estando ellos los dueños en Estados Unidos. Y comenzamos con el proceso de venta de su casa. Es importante que sepan, como antes precedentes, que dentro de las características que yo pido cuando voy a vender una casa, es que la casa esté al menos recién pintada e impermeabilizada. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que si voy a comprar una casa esté recién pintadita para que yo solamente tenga que meter mis muebles y recién impermeabilizada porque las goteras son bárbaras, el agua es bárbaras, se filtra por todos lados. Y finalmente, un dueño vendedor tiene que responder por vicios ocultos y la humedad pudiera prestarse para que responda por vicios ocultos. Entonces, ¿qué busco? Que las casas estén pintadas y recién impermeabilizadas. Obviamente este cliente al estar en Estados Unidos, pues no podía hacerse cargo de contratar a alguien, venir, abrirle, etcétera. Entonces, parte de los servicios que ofrezco ya incluye dentro del precio que me pagan a mí por la comercialización de la vivienda, precisamente es contratar a los profesionales adecuados, hacer cotizaciones, y al final el cliente elige el profesional que va a contratar para la pintura e impermeabilización de su casa y detalles que pueden llegar a salir, resanes, cambio de puertas, pintura en puertas, colocación de azulejos, etcétera. Este cliente en particular se le tuvo que pintar, se tuvo que impermeabilizar y se tuvieron que arreglar algunas fugas que tenía ya la casa, tanto en baños como en algunas llavecitas, ¿no? Entonces, pues empezamos con este rollo de arreglar la casa y de hacerle la estrategia de venta o de publicidad en redes sociales y en los diferentes portales que en aquel entonces todavía publicaba en portales, hoy ya no. Entonces empezamos y obviamente dentro del proceso que yo ofrezco, ofrezco el revisar también a los compradores el tipo de crédito. ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué me tomó el lujo de elegir a quién sí la vendo y a quién no? Porque hay créditos que tardan mucho tiempo en pagar, por ejemplo, un IMSS o un Pensiones tardan mucho en pagar. Finalmente, el cliente que ofertó el precio que estaba, en el que estaba publicado, es decir, no hizo ninguna oferta abajo, este, quería comprarla con un crédito fobiste para todos. ¿Qué significa esto? Que un cacho, el crédito, lo otorga el banco y el otro cacho es el saldo de su cuenta de vivienda que trae este trabajador que trabaja para gobierno del estado. Entonces, en este tipo de créditos, siempre, cuando tengo yo al comprador, lo platico con el dueño para que él sepa el proceso que se vive en ese tipo de crédito que ofrece el comprador para que el dueño esté consciente cuando va a caer el dinero. En el caso de un fobiste para todos, el banco paga al día siguiente o a más tardar en 48 horas después de firmar las escrituras y la parte de la subcuenta de vivienda que paga fobiste, fobiste suele tardarse entre una semana, máximo 15 días, dependiendo de la gestión del ejecutivo del banco. ¿Ok? ¿Qué tan movido sea el ejecutivo del banco en ingresar todos los documentos? Ahora bien, mi cliente, Álvaro, que es el nombre que le estamos poniendo porque no he pedido permiso para contar esta historia, aceptó que le vendiéramos a esta persona conociendo las condiciones en cómo iba él poder cobrar. Hicimos todo el proceso hasta llegar a la firma de escrituras. El día de la firma de escrituras yo lo invité a un Starbucks que estaba enseguidita de donde íbamos a firmar para nuevamente explicarle el proceso de lo que se iba a vivir el día de la firma de escrituras. ¡Ojo! Con todos mis clientes yo voy explicando el proceso y ahora sigue esto y ahora fulanito va a hacer esto y yo voy a hacer esto y manganito va a hacer esto. Siempre voy explicando, les doy entregables por escrito para que vayan conociendo como esos planos de las plazas donde usted está aquí. Es algo similar a lo que yo suelo entregarles a todos mis clientes para que sepan en qué parte del proceso estamos y conozcan qué tanto falta porque manejo tiempos aproximados. Entonces, el día de la escritura, de firma de escrituras, ya conocía el proceso pero lo cito una hora antes para repasar lo que iba a pasar ese día de la firma de escrituras. Insisto, nuevamente, y vamos a platicar, se firmaban escrituras pero el dinero caía dos días, a más tardar dos días después, el cliente se pidió vacaciones en su trabajo de Estados Unidos para venir a firmar y quedarse todavía una semana completita acá en México por cualquier emergencia que pudiera salir. La verdad es que ese día le quedó súper claro el proceso. Me aseguro de preguntar para saber que hubo comunicación efectiva. A ver, platíqueme qué es lo que va a pasar, platíqueme a quién le puede hacer preguntas en caso de que usted tenga dudas. No me crea a mí, puede preguntarle al abogado que viene representada la notaría, puede preguntarle al ejecutivo del banco, etcétera, etcétera. No, para que no se quede solo con mi dicho. O por lo menos es mi forma en la que me gusta trabajar. Le quedó súper claro todo, tanto a él como a su esposa. Hasta este tiempo les puedo decir que el cliente aparentemente, todo el proceso que habíamos platicado, él me decía, yo confío en ti, Yaddy, como tú me digas. Yo confío en ti, Yaddy, como tú me digas. Se siente bien que te lo diga. Y para serles honestas, yo le creí que confiaba en mí. El punto es, se firman escrituras. Yo, de todas formas, a pesar de que él no hizo preguntas, yo las hice en voz alta para que los profesionales respondieran y él pudiera escuchar lo que decía tanto el representante de notaría como el ejecutivo del banco, para que conocieran las fechas y los procesos que se iban a vivir para este pago. Insisto, iban a caer dos pagos. Un pago cuando pagara el banco y el otro cuando pagara el fobiste. Obviamente el pago del fobiste equivalía un 20% del valor de la vivienda prox, por lo que tenía ahorrado en su subcuenta el trabajador, que era una cantidad considerable. Y el otro 80% era el monto del crédito que iba a depositar el banco. Todo funcionó tal y como lo planeado. Firmamos un día y a los dos días cayó el dinero del banco. Me avisa a mí el ejecutivo del banco, le pido al cliente que revise, le pido al cliente que revise en su estado de cuenta, bueno, más bien en su aplicación móvil y confirma que ahí tiene el dinero. Ojo, paréntesis, para que ustedes sepan, dentro de mis servicios está que a mí no se me paga hasta que caiga el dinero completito de la venta. Está por escrito, está en el contrato que firmamos, comprador y vendedor, perdón, en el contrato que firmamos, tanto el dueño de la casa como yo, que soy la prestadora de servicios. Entonces, el dueño sabía que yo me iba a esperar hasta que cayera completito. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que obviamente él se iba a quedar en México, entonces alcanzaba a pasar que cayera el dinero mientras estaba aquí en México. Lo interesante fue lo que él mismo me platicó. Inicialmente no me lo dijo, pero me platicó después, que había platicado con un familiar de él que vivía aquí en Guadalajara y que era asesor inmobiliario. Le platicó todo el proceso y le dijo que tenía desconfianza de que el otro 20% que faltaba depositar, yo pudiera hacer algo para quedarme con ese dinero. A pesar de que el día de la firma yo lo externé delante de todos para que el ejecutivo del banco, como el abogado de la notaría, le explicara a mi cliente cuál era el proceso para que cayera ese dinero y cuál era la certeza de él, de que iba a caer en su cuenta bancaria y no en otro lado, ni en la cuenta del comprador, ni en la mía, ni en la del notario, ni en la del ejecutivo del banco. Entonces todos le explicaron el proceso, mi objetivo era que él lo escuchara de otras personas que formaban parte de esto, pero eso no fue lo que le dijo a su familiar. A su familiar le dijo que tenía miedo que ese dinero cayera en mi cuenta. Finalmente, el familiar que se dedicaba al tema de venta de inmuebles le platicó que todo lo que yo había hecho, lo había hecho perfectamente bien y que así como yo le había dicho, así iban a suceder las cosas y que incluso a este familiar le parecía injusto que no me pagara en la proporción que él ya venía cobrando. ¿A qué se refería el familiar? El familiar decía, tú ya le debes de pagar el 80% de su comisión porque tú ya la cobraste. En todo caso, que ella se espere ese 20%, que es el otro cachito que falta, pero tú lo estás haciendo mal, le dijo al dueño de la casa. ¿Por qué lo sé? Porque pasados los días que faltaban cayó el dinero de la parte de Foviste y el dueño, el vendedor de la casa y yo nos volvimos a ver para que volviéramos a platicar del resto de lo que se tenía que hacer. Una de las cosas que él me había pedido era que lo acompañara al banco a hacer los movimientos para transferirse ese dinero y llevárselo a Estados Unidos, que era su plan inicial. El punto es que cuando nos vimos, él me platicó. En ese momento me hizo la transferencia del 100% y para mí todo estaba normal. Me estaba pagando el día que acordamos. La sorpresa fue que me contara de esta charla y de esta desconfianza que tenía porque creía que yo me iba a quedar con ese 20% que faltaba que se pagara, que obviamente era más de lo que él había pactado conmigo de mis honorarios. Cuando me contó lo que le dijo su familiar asesor, dije, menos mal que el asesor amigo es de los buenos, que se atrevió a aconsejar sabiamente porque pudo haber sido de los no tan buenos de decirle, vete a Estados Unidos y que te demande a ver cómo lo haces, ¿no? Porque cuando se firma un contrato, nosotros como asesores, ese contrato es el que podemos utilizar en caso de que el vendedor no nos pague para irnos a la instancia correspondiente y demandar por el pago de nuestros honorarios, los intereses y todo lo que se genere durante el juicio, ¿no? En este caso, insisto, la buena fortuna fue que el asesor se atrevió a decirle que él debería pagarme por lo menos ese 80%. Finalmente el dueño no accedió a pagar ese 80%. ¿Cuál fue la buena noticia? Que el dueño de la casa al final cuando cayó el dinero, no solo me pagó el importe de la comisión que habíamos acordado, eligió pagarme más. Es decir, me pagó un 1% más de la comisión que yo le cobraba por la venta de su casa, precisamente por la charla que tuvo con ese asesor, cuando este asesor le explicaba el proceso y lo que incluían los honorarios. Cuando mi cliente le platicó que yo me encargué de contratar a la persona que pintaba, impermeabilizaba, arreglaba fugas, llevar y traer, revisar, etcétera, fue cuando el asesor familiar le dijo, y te está cobrando barato. Entonces el dueño eligió pagarme más de lo que habíamos acordado justo el día que lo tenía que hacer. Es decir, cuando le caía el resto del pago por la venta de su casa. Entonces, moraleja para asesores inmobiliarios. Nunca te confíes de que el cliente confía 100% en ti. Siempre busca ganarte la confianza en todo momento.